¡Hola! ¿Qué tal queridos amiguitos? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en este día 7 de abril del 2021, ¿sí? Abril, sí, abril, abril. Bueno, ¿quiénes habla? Patricia Zúñez, estamos acá en el Camino de la Literatura. En la oficina, Ricardo Montarte, el director. Hola Patricia, ¿qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, contento, contento, feliz de la vida. Programa 132, ¿no? ¿132? Sí, acá no lo noté. Ah, sí, acá lo noté. Sí, lo notó, muy bien. Pasa que, bueno, los ojos fueron malas pasadas. Sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos un flor de programa, sí. Mire usted. Con dos grandes de la cultura, sí. Mire, siempre tan atento usted, Patricia, muy bien, esas cosas. Sí, sí, claro. No se le escapa nada. Natacha Mel. Sí, ah, muy bien. Natacha Mel, nuestra querida Natacha Mel. Y nuestro querido también Abel Maciel, ¿sí? Que es de Pilar, va a presentar su libro en el panóptico. Muy bien. En el panóptico Abel también es columnista de 30.000 veces literatura. Abel Maciel, docente, escritor, músico, ¿no? Músico, sí. Músico de rock. Músico de rock, sí, sí. Músico de rock. Ay, Sentires creo que era el grupo que tenía. Bueno, después lo charlaremos con él. Nos mandamos seis libros el año pasado. Sí, sí. Bueno, ahora no los tenemos acá porque ya no nos entra porque, bueno, hemos cambiado el... La escenografía. La escenografía. Y, bueno, nos tuvimos que achicar un poco, así que... Muy bien. Hay gente conectada, veo a Silvia Alianes, desde TACA, Chile. Y Adela Margarita Salas, el primer mensaje que veo acá. Muy buenas noches, chicos. Saludo a toda la audiencia. Abrazos. Muy bien. Adela Margarita Salas es madrina de 30.000 veces literatura. También va a tener su columna, que se llama Mitzelanias con Adela, que es el nombre que así nos propone. Adela, querida. Bueno, mientras nos vamos acomodando, Patrick, ¿qué le parece a usted si hacemos unos mensajes ahí? Hacemos unos avisos. Ah, eh, diga los avisos que no después de un... la columna de memoria, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno. Si tenés dudas sobre tu identidad y naciste en Argentina entre 1976 y 1980, acercate a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, sitio oficial. Tu consulta es sumamente confidencial. Si querés ser parte de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Moreno, comunicadete con la escritora Silvina Crespo, presidenta de la filial, al siguiente correo electrónico, silvina-kiz, arroba hotmail.com. Autores de la Matanza es un colectivo autofestivo, cooperativo e independiente, abierto a todos los autores que residan o hayan residido en el partido de la Matanza, cualquiera sea el género que cultive, cualesquiera sean su trayectoria, mucha, poca o ninguna, tengan o no obra empresa. Para comunicarse con autores de la Matanza, hacerlo por mail a autoresmatanceros.com. También está, bueno, la editorial Luna de Marzo, que lanzó la revista cultural de Lobo, denominaba homónimamente, o sea, Luna de Marzo. Bueno, sus responsables editoriales son Alfredo Barzotti y Milagro Corbalán Pose, los escritores y editores también, allá de Lobo, muy conocidos ellos. Bueno, para dirigirse a la editorial Luna de Marzo, pueden mandar un mail a editoriallunademarzo.com. Ahora, si se quieren comunicar con la revista cultural Luna de Marzo, enviar mail a lunademarzolarevista.com. Muy bien, hasta acá los avisos y repetimos, les decimos a todos que 30.000 veces es literatura, este es Facebook en vivo, es un programa de radio y que transmitimos martes y miércoles a las 22 horas a través de esta plataforma, precisamente la de Facebook, a eso nos referimos, y nos comunicamos con los escritores, con los autores, autoras en vivo a través de el WhatsApp. Es la actividad más conocida de nuestro espacio cultural de memoria por estos tiempos, y bueno, la conduce a quien ven ahí en la pantalla, Patricia Sumnier, y acá quienes hablan, como director, Ricardo Montarte. Mundo del Fort TV es el canal de YouTube oficial del espacio cultural y de la memoria, 30.000 veces literatura. Mundo del Fort TV es un verdadero archivo fílmico documental de consulta pública y actualización permanente. En YouTube suscríbete gratuitamente a Mundo del Fort TV. ¿Usted se suscribió, Patricia, a Mundo del Fort TV? Sí, ¿cuánto? Así que me suscribí, Ricardo, un montón. Sí, ah, muy bien. Usted debe ser de las primeras. Sí, me suscribí. Bueno, usted lo fundó conmigo el canal. Bueno, pues se lo fundó con usted, yo después... No, 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 estuvimos los dos, con Mundo del Fort TV arrancamos los dos, perdón. Ah, muy bien. Sí, señor. Yo creyendo que lo fundó usted. Bueno, yo le... no, el tema del espacio, 30.000 veces literatura, que antes se llamaba Taché Literario de Es Por Sobre. No soy robona, ¿no? Sí. Bueno, hacemos memoria, Patri, ¿le parece? Sí, acá estamos, sí. Porque, bueno, como ustedes saben, ya lo dijo Ricardo, pero bueno, yo lo repito porque me gusta repetirlo para que quede, ¿verdad? 30.000 veces literatura es un espacio cultural, literario y también de la memoria, ¿sí? Nosotros prestamos la voz a los escritores, docentes, estudiantes, detenidos, desaparecidos, y en la última dictadura civil con militar nuestro estandarte es Tondel por Santos Soto, ¿sí? Muy bien. De acá de La Matanza. Bueno, hoy voy a prestar la voz, no sé qué pasa con este santiote, si están sucios, o es mi ojo, mi catarata. Y sus ojos, que cada vez más biónicos están, ¿puede ser o no? Mi catarata que está ahí, que ojalá pronto pueda... Solucionar, ¿no? Sí. Tenemos los momentos pandémicos, ¿vió, Patri, como pusió? Sí, la catarata llora, ¿ves? ¿Ves? Llora. Y bueno. Bueno, voy a leer, voy a prestar mi voz, mejor dicho, a Franca Harach. Harach. Nació el 19 de diciembre de 1957, ella era estudiante, abanderada del Colegio Nacional de Buenos Aires, luego de una asamblea de tres días recibió varias amonestaciones y quedó libre. Le ofrecieron reingresar y ella se negó, militaba en la HUC, fue secuestrada el 25 de junio de 1976, estuvo en la ESMA, tenía solamente 19 años. El poema que nos dejó Branca Harach dice así, lugar es el título, a la mañana paso cerca de un sitio rodeado de muros, altos, grises, tristes, sucios, de carteles, de bote lista azul. Un día miro adentro, es una villa miseria, gente, más gente, vestida de tela barata, desnuda de felicidad, una chica me ofrece limones, 100 la docena, cómpreme. Tiene 13 años, más o menos mi edad, un almacén ruidoso, con ratas, con suciedad, con microbios punestos. Es un sitio rodeado de muros, sucios de crímenes humanos, que son sólo los nuestros. Branca Harach, presente, ahora y siempre. Muy bien. Le digo, gente que nos está mirando, Patricia, acá la veo a Nilsa Esponda, la otra madrina de 30.000 veces literatura, de Santo Tomé Corrientes, Adela Margarita Salas, también veo que está Silvia Alianes de Talca Chile, Carmen Zamora, la escritora venezolana que estuvo ayer también, un programa muy lindo, mensajes que alcanzo a ver yo acá. Abel Maciel dice, buenas noches, amigos, Patricia y Ricardo, buen programa para hoy, como siempre. Saludos, nos manda, bueno, desde El Salvador, de la República de El Salvador, ¿quién? Rosinaje, la patria, su amiga. Justo veo que mandó Florcitas, está Darcy Tortonese. Sí, ¿quién? ¿Cómo no va a estar Darcy? ¿Quién va a estar hoy? ¿Su hija? También nos está mirando, le mandamos un saludo a Mercedes Raquel Enrique, buenas noches, qué lindo escucharlos. Bienvenida, bienvenida. Y verlos. Bienvenida, Mercedes. Nilsa Esponda, buenas noches, buen programa. Gracias a las madrinas, a Nilsa y a Adela. Sí, señor. A Rocinájera también un abrazo grandote. Muy bien. Roberto Apasa también está mirándonos. Santos, Santos, Pri, Primante. Santos, Primante. Bueno, bienvenido, nos está viendo. Desde el Carmen Jujuyera, ¿no? Roberto Apasa, sí. ¿Está otra vez Roberto Apasa? Está Roberto Apasa, lo vamos a saludar acá. Cierto, bueno, ayer cumplí. Del monitor principal. Ayer cumplí, ¿eh? Enseguida que terminamos le mandé la fecha. Así que... También se enganchó un poquito, no sé si sigue estando Lidia Nakazone. Muy bien. Le mandamos un saludo. Carmencita Zamora ahí, la chichoso, chéverita. Tú eres chévere. Saludos. Saludos, Pati Ricardo, la chévere, Carmencita Zamora. Saludamos acá desde el monitor principal. Silvia Yámez. Eber nos está mirando también. ¿Quién? Eber. E-R. No sé, no lo saco por el sobrenome, no lo saco. Hola, amigos, aquí estoy. Felicitaciones, dice Natacha Mel. Muy bien, Natacha Mel. ¿Usted tiene el currículum o no? Sí. Ah, muy bien. Porque es de todos. Usted lo tiene ahí, pero bueno, yo tengo el currículum viejo. No le pedí el nuevo. ¿Usted tiene el nuevo ahí, no? No, pero bueno, como para presentarla, tiene igual, tiene mucho. Es multipacética, tiene mucho para decir. Digamos que si hay que hablar de Natacha Mel, ya nos vamos a dormir, porque, escúcheme, vamos a estar hasta la madrugada. Y bueno, no, vamos a hacer que entre atrás se bebe, pero eso no quita que charleemos profundamente este maravilloso primer encuentro de escritores, internacional de escritores y artistas, ¿sí? Desde el 29 de marzo al 3 de abril, notaría virtual, tengo todo anotadito acá. Pero una grilla de lujo. Y nos va a contar, supongo, ¿no? Sí, y bueno. Nos va a contar también, tuvimos nosotros, ¿no? Y sí, tuvieron la desdicha de tenerla a nosotros ahí en la grilla. Bueno, igual le agradecemos a Milagros y a Natacha, Milagros se fue ahí, a Natacha Mel, que ahí organizaron un cambio de cronograma porque no podíamos estar nosotros. Es el día que, no me acuerdo qué día que teníamos que estar, pero ese día tenemos que trabajar. Y nos cambiaron para un día a la tarde que no teníamos que trabajar, ya estábamos ocupados. María Rosa Fernández, María Rosa, un cariño, María Rosa, la luna rosa, ella, ella es la luna rosa. Muy buenas noches a todos, un abrazo, gente linda, dice Roberto Apasa, para que acá los saludos desde Jujuy, en el norte de Argentina. El Carmen es el, ¿no? La ciudad... El Carmen, del Carmen. El Carmen, el Carmen. Me parece que es de El Carmen. ¿Sí? Bueno, no importa. Me importa, pero que acá... Carmen es... Bueno. Y es de Jujuy. Bueno, a ver, vamos a hablar de Natachita. Muy bien, sí. De Natacha, dice el nombre. Natacha Mel, ella es argentina, vive en Avellaneda, Buenos Aires, sí, es docente de cine. Antropóloga, investigadora, escritora, documentalista, fotógrafa, gestora cultural. Es licenciada en Antropología de la UBA y en Enseñanza de Artes Audiovisuales, UNSAM, y realizadora cinematográfica. Fue docente, coordinadora y directora del Instituto Municipal de Arte Cinematográfico de Aves y DAC. Participa de instituciones culturales, gente de arte, SADE, EDEA, de 30.000 veces Literatura. Sí, señora. Miembro del número de la Junta de Estudios Históricos de Barrancas al Sur de la Academia de Estudios Multisciplinario de la UPE y de la Literatura Infantil y Juvenil. Fue presidenta del Departamento de Cultura del Club Independiente. Dirigió el canal comunitario Canal 4 de Avellaneda, Televisión Alternativa Comunitaria. Así que nosotros ya nos podemos ir a dormir, Ricardo. Sí, con Natacha Mela, sí. Tenemos todo el programa. Ay, 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 no, pero ella estaba dirigiendo el canal. Fue realizadora de varios cortometrajes. Bueno, hoy tenemos una cineasta. Ya tuvimos la del teatro. Sí. Vamos a ver dónde hacemos cine. Ahora se quiere enganchar con el cine, ¿no? Me diga, Patricio. Sí, bueno, vamos a ir a Netflix. En algún momento, Tamara nos va a llevar. Sí, vamos a ver cuándo sale. Cuando sale luego. Fue realizadora de varios cortometrajes, entre ellos, Aquellas viejas barracas sobre la historia de Avellaneda. Es personalidad, Natacha Mela, destacada en la cultura por el HCD, Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda. Conduce el programa radial Espacio Cine, Escucha Cine por Radio. Bueno, participa del programa radial Perfectos Desconocidos por Radio Cítrica. Y es organizadora, ¿sí? De Miel, ¿sí? Movimiento Internacional de Escritores por la Libertad. Junto a ella, bueno, junto a ella como organizadoras, está Milagros Shefair y Graciela Romero. Graciela Romero y María Andorovelli. Andorovelli, también está María Amelia Dinova Castro. Ah, también está. Y hay gente, hay algunos. Bueno, pero ellos son los que más o menos, este... Sí, sí, estuvieron coordinando mesas y todo eso. Bueno, Andorovelli está invitado, Natacha, ¿eh? Está invitado. Ahora vamos a ver este, cuándo... Sí, lo tengo anotado. Lo he invitado. Muy bien. Bueno, y está Milagros y está... Están todos ellos invitados, sí. Milagros y María Amelia. Sí, una querida amiga nuestra. Bueno, ¿a dónde voy ahora yo? Ah, a llamarla. ¿No? Sí. ¿Y si me había ido? Acá está Natacha Mel. Hola, Natacha. Hola, hola. ¿Cómo va, Natacha? Hola, ¿cómo va, Natacha? ¿Podrías bajarla? ¿Podrías bajarla con Jou Porti? Hola, hola. Sí, soy gracioso. Es del Carmen Jujuy, ¿eh? El Carmen. El Carmen Jujuy. Tiene razón usted. Sí, bueno. Muy bien. Alguna vez la tenías que invocar. No me lo quería perder. Gracias. ¿Qué tal, Natacha Mel? ¿Cómo anda? ¿Qué decís, Natacha? ¿Cómo te va? Qué exitazo, chicas. Digo, bueno, lo pluralizo porque la verdad... El encuentro maravilloso, titánico, como puse ahí, pusimos, en realidad, con Pati, que lo hablábamos. Y la verdad, le pusieron una garra, mucho talento, la verdad, mucho talento, juntos, todo ahí en el mismo lugar. Qué lindo. Bueno, nuestras felicitaciones. ¿Cómo te sentís, a ver? Muchas gracias, y bueno, ustedes son parte también de este gran movimiento miel, que está haciendo tanto ruido en el continente americano, y también por Europa y África. Estamos creciendo una barbaridad. La verdad que muy, muy contenta de todo lo que hemos logrado, de todo lo que hemos conseguido en poco tiempo, porque recuerden que nosotros comenzamos hacia julio, junio del año pasado, luego de una mala experiencia con otro encuentro, y comenzamos realmente a construir algo que se convirtió en un movimiento, por eso el nombre, ¿no? Movimiento Internacional de Escritores, Escritoras y Artistas por la Libertad. Un movimiento que ha alcanzado dimensiones que a veces uno se pone a pensar y dice, uy, ¿cuánto? ¿Cómo puede ser? ¿no? Pero contentísima con todo esto. Gente muy, muy comprometida con la poesía, con la cuestión social, realmente muy, muy contenta con todo lo que hemos logrado, y bueno. Y este primer encuentro de escritores, escritores y artistas, miel, ha sido una tarea así propia, con una gran colaboración de toda la gente que participó en la organización, con 34 coordinadores de países, coordinadores regionales, participación de poetas de muchos lugares del mundo, por otro lado, hasta poetas de Egipto, poetas de Europa, bueno, una cantidad de poetas de lugares que uno, a lo mejor no sospechaba, que por ahí hablan en castellano también, ¿no? Incorporamos también a un poeta de Belice, que no es inglés, pero hubo traducción. Realmente, absolutamente conforme con cómo se desarrolló este encuentro, que fueron seis días a pura poesía, música, arte en general, cine, desde el 29 de marzo hasta el 3 de abril, donde salgamos con una presentación maravillosa del Caribe y México, y le dimos las conclusiones de la Asamblea de Artistas y Trabajadores de la Cultura que se desarrolló esa misma tarde. O sea que fue impresionante todo lo que logramos. Estoy súper contenta. Y bueno, y merecido. Aparte, se nota la voz que estás contenta. Se nota la voz de satisfecha, ¿no? De satisfecha. Acá estoy con un pequeño ayuda de memoria, ¿no? Digamos, del cronograma, o sea, la parte general, ¿no? Del cronograma de encuentros y, bueno, hay mesas tituladas desde Argentina, Uruguay y Paraguay, mesa de Fosina Storni, mesa Mario Benedetti, mesa de lectura Augusto Roa Bastos, programa de Colombia, Ecuador, Venezuela, inauguración de murales en Tarija, Bolivia, la mesa Raúl González Tuñón, un programa en directo también por el Facebook, por los Zoom y Facebook, desde Brasil, hay mesas de lectura desde Panamá, desde Uruguay, de Chile, hubo también desde Colombia, un homenaje a Roque Dalton, desde Panamá, en Centroamérica, a ver, otra, Hondura y Panamá también, lectura de mujeres hondureñas, la mesa de lectura, creo que es, ¿no? Pascual Abasque, Pascualita, después, el viernes 2, 4, estuvo presente la región de Europa y África, la que hacía referencia recién la tacha, esto lo estoy nombrando como para que tengan una idea de la dimensión de quien está escuchando este programa, ¿sí? O lo escuché en diferido, la región de Europa y África estuvieron desde España y Camerún, desde el Sahara y Canarias, Chile, Perú, Bolivia nuevamente, Perú con letras surgentes, y bueno, desde la región de México y el Caribe también en el acto de cierre del encuentro. La verdad, maravilloso. Excelente. La verdad que es algo que, a ver, uno por ahí lo presumía, ¿no? Porque uno tenía siempre esa mirada esperanzada, ¿no? Esa, que las cosas te vayan bien, al menos un 80%, pero me parece que pasó ya lo esperado, ¿no, Natacha? Sí, realmente superó las expectativas. No solo en la participación de la gente, porque además de la gente convocada, y de la gente que se inscribió, de los homenajes que se hicieron, hubo también gente que participó durante todos esos días, libremente, publicando su poesía, sus obras de arte, sus textos narrativos, sus películas. O sea, que se hizo además una movida de participación espontánea. Entre la gente que estaba anotada, hemos superado los 350 participantes. Un montón. Pero si sumamos la gente que participó espontáneamente, el encuentro ha movilizado más de 500 personas, ¿no? De participación activa. Sí, sí. Realmente es algo muy, muy, muy llamativo y algo que realmente nos llena de orgullo, porque ha sido un trabajo arduo de organización, de participación, de compromiso, y ha superado las expectativas, ¿no? Claro. Lo que yo quiero considerar y decirlo es que no solo hubo participación de artistas plásticos, que hubo hasta artistas de body painting, por ejemplo. Claro, mirá. Artistas que hicieron títeres. También hubo participación teatral, donde hubo transformismo, donde se le dio la voz también a artistas trans. O sea, que tuvimos un espectro de participación artística impresionante. Impresionante, sí. Tan rico como diverso, la verdad. Sí, tan rico como diverso. Todo eso lo pueden ver en dónde, Natacha, por los que nos están escuchando. ¿Dónde lo pueden ver? Lo pueden ver en el... En la página. Sí, Miel. Es un grupo, ¿no? Se llama Miel, Encuentro Internacional de Escritores y Artistas. Y si quieren ver el programa completo, hay etiquetas. Si se ponen la etiqueta programa, ahí van a aparecer las distintas participaciones que hemos tenido. O sea, que se puede ver toda la realización con los diferentes participaciones espontáneas, en los distintos flyers de los distintos participantes. Pero también, si quieren ver y escuchar cómo fueron las diferentes mesas, pueden entrar al grupo y buscar en la etiqueta programas, y ahí van a encontrar ordenados los diferentes programas que hubo, desde mesas de lectura, homenajes, todo lo que se hizo de una manera centralizada. Claro, qué bueno, qué bueno. Una pregunta. El que quiere sumarse a Miel, ¿qué tiene que hacer? Los que nos están escuchando, están escuchando a Natacha Mell, la organizadora de Miel, Movimiento Internacional de Escritores y Artistas por la Libertad. El que quiere sumarse a Miel, digamos, como estamos nosotros, como hay muchos escritores, a esta movida, ¿no? Por la Libertad. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer, Natacha? En principio, pedir amistad en el grupo del encuentro y mandar un mensaje por el privado del encuentro. Entonces, ahí vamos a evaluar o leer lo que nos dicen, y tomaremos en cuenta su iniciativa o sus ganas para participar. Aclaro también algo interesante, que se unió una chica de Laqueaca, de Jujuy, de 13 años, que escribe en Defensa del Medio Ambiente. Qué bueno. Se unió de manera voluntaria, o sea, se acercó, fue mediante un mensaje, pidió de participar y ha participado con sus escritos también en el grupo. Porque esto también a mí me da la idea de que no solo somos nosotros los más grandes los que estamos en esto, sino que las nuevas generaciones también tienen interés en seguir con estas banderas que nosotros levantamos. Y más aún porque están mucho más involucrados con todo lo que sucede a nivel ecológico, por ejemplo. Claro, claro. Por eso te lo preguntaba, porque yo sé que acá también hay gente joven que a lo mejor le interesa, y bueno, es una forma de acercarse a Miel, al encuentro, y bueno, pueden mandar un mensaje o bien a Natacha Mel, ¿sí? Ubicarla. ¿A mí personalmente o al encuentro? Claro, claro. ¿Y el correo electrónico cuál es? ¿Cómo? ¿Hay un correo electrónico? Pues decirlo sería por ahí oportuno. El correo electrónico es insurgenciacultural2020, arroba gmail.com. Muy bien. Bárbaro. Y otra pregunta que te hago, Natacha. En el caso que, bueno, se termina esta pandemia, ¿verdad? Que espero se termine, ¿no? ¿Tiene el lugar... ¿Tiene el lugar? Sí, esperemos. Bueno, yo lo digo así porque quiero hacerte la pregunta. ¿Tiene el lugar físico para hacer un próximo encuentro como el que han hecho? ¿Hay un lugar físico? Pensado al menos. Claro, sí, algo pensado. O sea, se puede hacer tranquilamente en Buenos Aires, en Capital Federal, en Ayaneda. Y también la idea nuestra es hacerlo itinerante. Entonces, ¿qué puede hacerse una vez en Colombia, una vez en Bolivia, una vez en Chile? Claro. Y vamos a ir cambiando de locación para el encuentro. Pero supongo que la primera vez se hará en Buenos Aires. Bueno, bueno, está bueno saberlo porque, bueno, es interesante saber también esa parte porque así como estuvo este encuentro, hoy me olvidé de decir que empezó el encuentro de los escritores de Ramallo, sí, del autor, donde está 30.000 veces literatura, hoy empezó a las 18.30, son tres días, hoy, mañana y pasado, 7, 8 y 9, mañana estamos nosotros, sí, la organizadora es la docente y gestora cultural, conferencista, Sandra Genow, así que... Muy laboriosa también, otra gente, muy laboriosa. Bueno, que se sume Sandra Genow, porque ella pone los ovarios cuando habla, vio que es la conferencista, la voy a invitar a Amiel, porque me parece que va como a levantar el avispero. Aparte, sí, sí. Sí, sí, ahí en Ramallo es este... bueno, fue inspectora también del colegio, ¿no? Sí, sí, de la provincia, de provincia. Ahí está, así que la voy a invitar porque a lo mejor este... Sí, todos son bien recibidos en el movimiento... Por los ovarios que cuando gritó... Sí, bueno, otra que tiene ovarios también que se enoja mucho es Natacha Mel, que estamos hablando con ella ahora. Natacha, pero Natacha es buena. ¿Es buena? ¿Usted dice que es buena? Sí, la conocimos en Campana. Es poeta también, además de organizadora del encuentro, muy pensadora. La verdad, Natacha, que uno cuando ve el fenómeno, viste, yo creo que ha acertado esa idea del movimiento, que la literatura está en movimiento, constantemente, de reflujo, flujo y reflujo, contra reflujo y así. ¿Sí? ¿Cuántas cosas lindas que se han generado en este contexto de pandemia? La verdad, y una de las más importantes, por lo menos de las que nosotros tenemos noticia, es esta. Y mirá que andamos, somos bastante inquietos, Natachita, querida. Somos bastante averiguadores. Y no sé si hay alguien que pudo hacer esta, esta puesta, entre comillas, en escena, digamos, organizativa, como la que hizo el movimiento literario. Bien, lo que pasa es que ella tiene muy buenas colaboradoras, ¿eh? Y colaborador, o sea, Aldo Novelli, Milagro Sefeir, y María Amelia, Vinova Castro, y Graciela Romero. No me quiero olvidar de nadie, ¿no? Porque después quedó mal. Después es muy injusto. Pero bueno, son las que... Sí. Conta. No solamente son argentinos los colaboradores. Claro. O sea, el movimiento comenzó con Milagro Sefeir, con Maribel Lacabe, que es de Chile y Canarias, también José Bernías Cuellarca. También, también, sí, sí, sí. Y yo, nosotros cuatro, fuimos los que comenzamos a darle empuje. Después se nos unieron Fernando Casamar de Perú, este, Javier Navarro, que es el muralista de Tarija. Y así se fue juntando y uniéndose gente. En general, así como ustedes convocaban a la realizadora del encuentro de Ramallo, ¿no? Sandra. Acercándose, hablándonos, hablamos de parte de tal persona, queremos ver de qué se trata el movimiento en miel. Y así se fue acercando un montón de gente, no solo de Argentina, porque esto, tenemos un 25 países que están en este momento trabajando para miel. No solamente en el encuentro, el encuentro es solo una parte, ¿no? Claro. Tenemos la revista Voces Insurgentes, tenemos las actividades que se hacen por las distintas comisiones. Una de ellas es la Comisión de Género Alquimia Irreverente, que hemos hecho ya varias actividades. Y luego hay otras comisiones, como de ayuda de solidaridad internacional, sobre pueblos originarios. Claro. En una cantidad de otras comisiones, cada una va haciendo su trabajo, su granito de arena. Y la otra gran apuesta que tenemos, bueno, es la celebración, digamos, o la conmemoración del Día de la Insurgencia Cultural, que va a ser en agosto. El 18 de agosto. Entonces, son varias cosas. Claro. Y tenemos una antología en marcha también. Bueno, esperá un poquito. Esperá, esperá. Ahora nos vas a hablar. Aquí Ricardo da unos mensajes, que hay un montón de mensajes para Natacha Mel, y para Miel, y para Cefair, y para Nova Castro, y para Novelli. Y para todos, va. Pero bueno, yo me salen ellos. Y Romero, no me quiero olvidar. Y Romero, y Graciela, Graciela. Ahí está, bueno. A ver, mandan saludos. Gente que nos está mirando, Sergio Vega Bisama, Roberto Apaxa. También está Adela Margarita Sala. Bueno, madrina de 30.000 veces literatura. Y también integrante del movimiento literario Miel. Dice, bienvenida Natacha, un abrazo y felicitaciones, obviamente, por toda esta puesta, digamos, de este encuentro internacional de escritores, escritoras, o escritoras, escritores y artistas. Miel. Por la libertad. Por la libertad. Por la libertad. Por la libertad, sí, señor. Darcy Trotoneses, sí, dice... ¿Qué es Darcy? Y bueno, sí, es la mamá de Natacha. Pero bueno, eso no quita el... Darcy Trotoneses, dice... Darcy Trotoneses, dice... Que charlamos ayer, que está radicada acá en Argentina. Qué interesante y magnífico trabajador, trabajo. Muchas felicidades. A ver, Maciel, el profesor, acá de escritor, también que va a estar en un ratito. Qué gran tarea que realiza esta organización. Monumental. Hay una gran expectativa en el mundo para establecer un gran campo. Darcy Trotoneses, también, vuelve a decir que de público fue increíble. No superó lo esperado. Hubo una cantidad de gente extraordinaria. No digo la cantidad, porque pueden pensar que exagero. No, no, pero es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad, es exagero. Abel Maciel, felicitaciones para Natacha por todo el trabajo y el de tus colegas. Una gran obra están haciendo. Un saludo, dice Abel Maciel. Abel Maciel se podría sumar. Sí, por supuesto, están todos invitados. La guitarra, bueno, y aparte... Sí, señor, están todos invitados, así que podría sumarse a miel. Alberto Rodríguez, desde Posada Misiones, presente. Que sigan los éxitos y saludos totales. Muy bien, don Alberto Rodríguez, de la tierra colorada. Sí, señor, la tierra colorada. No, no. Colorada, no, esa no es. Colorada, no, sí. Lo hablas en la equipe de Silvina, lo dice en... Sí, ¿no? En este... En Guaraní. En español. En español, creo. Bueno, no importa, nosotros... Está bien, no importa, Patricia. Es que la Silvina crezca, porque está ocupada con la filial Moreno. Usted sabe que hay que comunicar. Si quiere, en la sociedad, sea la filial de Moreno. La sala de Moreno, ¿qué hay que hacer? Mandar un correo a silvina-kiz arroba hotmail.com, que es el... No sabía el correo, yo... Y bueno, y uno navegó ando. Sí, Ricardo, usted es el director. Y de a poco aprendemos, algo aprendemos. Daniel Noriega González dice, maravilloso el programa, nos está mirando el hermano de Lucina Álvarez. Ah, Omar Álvarez. Querido, te mandamos un beso grande. Ahí está, mirá, Omar Álvarez, ahí también se puede sumar a miel. Sí, señor, ¿cómo que no? Ahí está. Sí, señor. Y bueno, también... Todos los jóvenes que quieran sumarse a miel tienen un lugar y todas las ideas son bien recibidas. Porque la idea es esa, o sea, ser trabajadores por el pueblo, llevar la palabra, dar la palabra a los que no la tienen. Yo digo siempre mancharse los pies con el barro de los caminos para generar ideas, imágenes, poesía. Claro. ¿No? Omar, sí. Un arte de y para el pueblo. Bueno, así que Omar, después nos ponemos gustados. Y felicitamos que se vacunó también ahí en el sur. Sí, se vacunó, lo vimos, sí, se vacunó en el sur. Así que es el hermano de Lucina Álvarez de Barros, ¿sí? Sí, la escritora y maestra detenida desaparecida. Bueno... De la escuela de arte número uno acá en Ramos Mejía, en Matancera, ¿sí? Escritora Matancera desaparecida. Y también nos está mirando Berta Villa Medina, que es lo que veo por acá. Muy bien. Muy bien, ahí está. Gracias Berta por estar hoy también. Se ve que le gusta el programa a Berta. Pero bueno, hoy no están las venezolanas, ¿eh? Claro. Hoy no están las... Yo soy chévere, tú eres chévere. No, hoy está Natacha Mel y don Abel Maciel también, ¿no? Los dos con... Sí, también. ¿Sabes cómo cuando íbamos al colegio? ¿Ves al... A mí me enseñaron así. A ver, si usted hace ese comentario, Patricia Azuña, nos delata en edad. 60 años, Ricardo. 60 años, bueno, pero yo soy acumulador de juventud. Yo, mire, 60 años parezco de 15. Bueno, de 20. De 20, está bien. Sí, Patricia, está bien. Bueno, muy bien. Vemos vuestra la página. Estamos hablando con Natacha Mel, la escritora, bueno, tanta cosa, organizadora y una de las caras principales del movimiento internacional, Pérez, de escritores por la libertad. Así es la sigla, miel. Muy bien. Natacha, ¿hay categorías ahí en miel con respecto a la gente que trabaja con vos? O sea, yo te dije organizadora, la verdad que no te pregunté. ¿Hay presidente, vocales, vicepresidentes o son todos los mismos? No, 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 no estamos organizados de una manera de estructura. Está bien. No, para saber. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Lo que sí, bueno, las ideas se toman en grupo y se va decidiendo en grupo, pero obviamente siempre cuando se hace un encuentro, por ejemplo, como el que se hizo, hay alguna persona que toma la responsabilidad para que las cosas finalmente funcionen. Claro, claro. Las decisiones se toman en conjunto. Claro, claro, como un grupo de Italia, como autora de la matanza, por ejemplo. Claro, es bueno saberlo, es bueno saberlo porque, bueno, uno quiere saber, ¿no?, de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata. Muy bien, sí. Así que, habíamos, perdón, porque te habíamos cortado con el tema de los saludos, los comentarios, todos positivos. Sí, de la antología. De la antología. Que la tenían en carpeta, digamos, ¿cómo va a ser eso? Sí, no, la antología es algo que ya ha mandado de los trabajos, se está procesando y se va a presentar cuando se termine. Porque ustedes han hecho antologías y saben el trabajo realmente que es. Sí, sí. Y más que nosotros hemos vivido más de 700 trabajos. Claro. Entonces, es arduo. Es arduo y es una antología temática en base a lo que fue el 18 de agosto, día de y surgencia cultural, con las reivindicaciones de miel. O sea, por un lado hay poemas de homenaje a Lorca y a otros poetas. Después están poemas que tienen que ver con, no a la discriminación, poemas que tienen que ver con la cuestión de la ecología, poemas que tienen que ver con las culturas originarias, poemas que tienen que ver con un llamamiento a la paz mundial también. Entonces, está dividido temáticamente y eso lleva bastante tiempo, la catalogación de las diferentes poemas que han enviado. El otro día también estaban de las Islas Malvinas también, ¿no? Los héroes de las Malvinas. Claro, muy lindo de esas también. Sí. Acá hay algún mensaje, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. ¿Cansa de ver? Roberto, Roberto, sí, veo, veo, todavía algo veo, Ricardo. Bueno, Omar Álvarez lo está viendo, Berta Villa Medina lo está viendo, Roberto Historiador lo está viendo, bienvenido. Berta Villa Medina, feliz de compartir este hermoso programa, felicidades chicos. Y bueno, Berta Medina dice, una criatura, Patrick. Una criatura, ¿vio? Sí, una criatura. ¿Qué te recuerdo? Bueno. Gracias, Berta Medina. Berta tiene buen ojo, así que está bien. Gracias, sí, sí. Sabe apreciar la juventud cuando la ve. Las arrugas, las arrugas no existen. No, pero usted se las puso a propósito, que es distinto, las arrugas, si hay alguna arruga, se las puso a propósito para disimular su juventud. Claro, Ricardo. Por ahí pasa, pasa así. Se nota que está enamorado usted, ¿no? Muy bien, eso por supuesto, ¿qué le parece? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Escuchamos a Natacha Mel como... ¿Como poeta? Y bueno, está bueno. ¿Tiene algo preparado? No sé. Yo le dije que prepare. Ah, bueno, está bien. A ver qué hizo. Sí, sí, sí. Hice la tarea. Ah, qué linda. Bueno, bueno, bueno. Qué linda, Natacha. Qué linda. Bueno, voy a empezar a leer con un poema que a mí me gusta mucho. Es un poema de amor, pero después pasaré con otras cosas un poco más sociales, pero este me gusta mucho. A ver, a ver cuál es. Y ya te extraño. Sí, sí, ya lo leí. Es hermoso. Sí. A mí me gusta, no sé, me gusta mucho este poema. Sí, sí. Bueno, y ya te extraño, se llama. Por la cisa de los días, se coló una ráfaga de aire fresco. Me envuelve de magia intensa. Acomoda lo roto, cura los agravios, consuela el desatino. Por el resquicio de los gritos se adormecen mis pestañas, muerde suave mi nariz, me acaricia de luz y áfana. Y justo así, allí, donde se dispara la alegría, mis oídos acurrucan el eco de besos etéreos. Y sé que estás, y sé que sos, y ya te extraño. Y sí, y sí. Bueno, y ahora ya cambio, cambio totalmente, voy a leer Madres. Muy bien, Natacha. Madres del... Ay. Sí. Sí. Madres del dolor, abuelas de la esperanza, valentía y coraje, a pesar del miedo, a pesar de la rabia, a pesar de la traición, nunca bajaron los brazos con la fuerza de la verdad y de la justicia. Paso a paso, bañó el vanidando, dignas, sin faltar, sin descanso. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Sus voces se oyen y se multiplican. Nunca más se exigen. Nunca más se hace eco y toma las plazas. Resuena, 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 pidiendo memoria, que se restituyan las identidades. Las llamaron locas. No se amilanaron. A sus pasos lentos, constantes, en círculos, se fueron sumando otros solidarios, justicieros, que retumban, hacen ruido y esperan el milagro. Muy bien, bravo, bravo, bravo. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué es lo que más te gusta escribir, Natacha? Yo suelo escribir mucho de amor y de todo lo que tiene que ver con los sentimientos, el pensamiento, pero también sobre cuestiones sociales, ¿no? Claro. Pero fundamentalmente es una poesía muy interior, ¿no? Que tiene que ver con cosas que nos suceden a todos los humanos. El amor, la esperanza, la desesperanza. Claro. Es la búsqueda, también la poesía es un tema que utilizo mucho para la literatura, cómo surge la poesía, cómo surge la metáfora, ¿no? Y, sí, quería preguntarte, a lo mejor ya te lo hemos preguntado, ¿cómo fue Natacha Mel que empezó a escribir? Bueno, yo empecé a escribir de muy chica, ¿no? No, escribía porque en la escuela, porque me gustaba escribir. He escrito a los 13 años, empecé a escribir una novela que no terminé, pero que tenía un trasfondo social y político y a la vez mágico, ¿no? Me gusta mucho el realismo mágico a mí también. Y después, con la facultad, comencé ya a escribir más ensayos, temáticos, y hace unos 15, 20 años atrás comencé a escribir ya relatos cortos y poesía, ¿no? Y fui aprendiendo un montón a medida que fui participando de un montón de encuentros literarios, a los que fui, escuchando la poesía de los otros, reflexionando sobre mi propia poesía. Sí, sí, o sea, como, soy autodidacta en ese sentido. Qué bueno. Pero el aprendizaje grande lo viste en base a escuchar, lo decía de otros, y las cosas que me han dicho sobre las cosas que yo escribía. Claro, 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 sí. Sí, es cierto, es cierto, la verdad que es maravilloso. Natacha, ¿qué más tenés para compartir? ¿Quieres darle algún mensaje, Ricardo? Sí, la que debe estar feliz, es que está leyendo poemas Nati, es la mamá. ¿Nati? Sí. ¿Nati, quién es Nati? Natacha Mel. Ah. Y así le dice Dorsey Tortonesa. Ah, le dice Nati. Claro, ella estaba superando la parte de los poemas, de los poemas. Berta Villa Medina dice, un gustazo poder engancharme y verlos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que me gusta escucharnos a todos. Y esto está, y bueno, esto es lo que me aparece acá. Esto es lo que me aparece acá, y quedó ahí. Ah, y Mauro Enrique Lescano también nos está mirando. Muy bien, bienvenido. Bueno, Nati, Nati, te dije Nati. Sí, ¿qué más tenés, Natacha? ¿Quieres darle otro poema? Sí, Natacha, sí, por favor. Por favor. Voy a leer un poema que se llama La luciérnaga. A veces las luces se enseguiesen y no nos dejan ver el sol. La vida es luz y sombra. Una luciérnaga brisa en la oscuridad, pero su luz no muere. Está latente, volverá a brillar día tras día. Solo quien está en la oscuridad busca una luz que lo ilumine. Y volverá a repetir las palabras dichas, repetidas eternamente, en una búsqueda de paraísos imaginarios que se disuelven a la mínima contradicción de la imagen proyectada. Muy bien, felicitaciones, felicitaciones. Bueno, no sé si querés agregar. Quería que dé un mensajito. Sí. Yo creo que desde el movimiento internacional de escritores, escritoras y artistas por la libertad, miel, estamos por la senda de un arte de y para el pueblo. Un arte que no sea dirigido por los grandes intereses internacionales, sino que muestre nuestra idiosincrasia, muestre cómo somos como pueblo. Nos permita contar nuestros propios argumentos, nuestras propias historias. La gente que quiera sumarse puede sumarse a este movimiento que cada vez crece más. Ya dijimos, acercándose a la página de Facebook de nuestro encuentro, que es miel, encuentro internacional de escritores por la libertad. Y a partir de ahí nos puede hacer alguna consulta. Y también la gente que sepa o quiera, sean amigos, ya saben que me pueden escribir y decirme, me interesa participar en este movimiento que cada vez crece más. Y su palabra va a ser escuchada. Claro que sí. Porque es un movimiento que da voz. Claro que sí. Y damos fe que ustedes siempre son, bueno, tanto vos como todas las chicas, como todos muy atentos, y se interesan por el escritor que está, ¿no? Sí, sí. Y se invitan. Claro, claro. Y estamos todos invitados. Damos fe que son gente buena. Buenas, sí. Gente buena. Gente como nosotros, ¿no? Sí, usted dice, no, yo soy malo. Como todo palo borracho, sí. Como todo tipo que hace de palo borracho. Ah, bueno. Está bien. Bueno, me salió bueno. Bueno. En realidad nosotros somos buenos también. ¿Sabe quién nos está mirando? Silvana Mencini. Muy bien, Silvana Mencini. ¿Qué le parece? Sí, Silvana Mencini. Y Silvia Alvianes de Tacachile nos dice, hermoso este programa. Gracias, Silvia. Y bueno, Silvana Mencini también está en Ramallo. Muy bien, así que... Ese día no me acuerdo, no lo miré, pero bueno. Sé que nosotros estamos mañana. Bueno, Natacha, ¿vos querés decir algo más? ¿Querés agregar algo? Acá tenés libre alberdrío. En libertad, como diríamos. Libertad para decir lo que vos quieras, ¿sí? Bueno, primero agradecerles, no solamente que nos hayan invitado a mí y al resto de los organizadores a su programa, tan comprometido también con la realidad literaria y la realidad social, sino también que sean parte de Miel y se hayan comprometido también con este movimiento que está poniendo su semillita. Y que va a crecer porque la gente que lo integra es gente buena, como usted dice. Claro. Que cree en el bien común y cree que la única manera de conseguirlo es luchando por eso, pero desde la paz, desde la construcción, desde la imagen, desde la palabra, desde la metáfora, para generar conciencia, para que no se pierdan las identidades de los pueblos, para que ningún pueblo sea avasallado, para que las palabras de los poetas se puedan escuchar. Claro que sí, muy bien dicho, la verdad, un cierre perfecto, ¿no? Perfecto, sí señor, broche de oro. Como es Natacha Mell. Bueno, muchas gracias Nati por estar comunicarte con nosotros, contándonos todas estas cosas y haber hecho lo que hicieron todas las chicas, todos los organizadores y coordinadores y qué sé yo. Y bueno, el que quiera sumarse de miel a 30.000 veces literatura, que no tiene más que pedirle el teléfono a Natacha. Sí, además estamos en el grupo, así que las puertas están abiertas. Claro, yo invito, pero bueno, a veces hay tantas cosas que... No, es bueno, de PN, de PN, ¿cómo le hacemos una entrevista al camerunés, a ver, por ejemplo? Ah, no sé, póngalo usted. No, yo estaba pensando, yo estaba pensando en la nena de 13 años. Sí, bueno. Yo estaba pensando en la nena de 13 años. La niña de 13 años se puede conseguir una entrevista. Claro. Sí, yo creo yo. Claro. Que no es nuestro delegado de Camerún, que es Paul Atangana. Que en Camerún, donde él vive, tiene problemas de conexión. De conexión. Claro. Pero y eso que vive en la capital, en Chahú. Mira. Pero el problema fundamental creo que es el horario. Claro. Porque el 10 de la noche para ellos son como 3 de la mañana. Claro, claro. Como pasa en España. Como pasa en España. Igual de todos modos, vamos, vamos, ¿habla español? Sí, ¿no? No. Sí, sí, él habla español. Ah. Es español. Bueno, vamos, vamos, le vamos a buscar la vuelta. Si no, hacemos un enlatado y hacemos, lo pasamos enlatado. Y bueno, en vivo en el programa, pero enlatado, ¿no? Como para que se lo conozca acá. Muy bien. Bárbaro. Sí, profesor de español. Bueno, Nati, Natacha. Un cariño grande, Natacha. Gracias de nuevo. Muchas gracias a vos. Y besos, amigos, besos. Besos, besos. Besos a vos. Besos. Besos a Darcy y a tu hermana también, ¿sí? A tu hermana también. Ahí está. Que este, bueno, que pasó por una operación bastante arriesgada y que todos rezamos por ella también, ¿sí? Así que un beso a Darcy, un beso a tu hermana y bueno, y a vos también. Te queremos mucho y bueno, listo. Ahí está. 30.000 veces literatura, gracias. 30.000 veces miel. Ahí está. Sí, señor. Un cariño grandilote. Gracias, gracias. Gracias, cariños. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. ¿La hermana? Ese encuentro de grupo de movimiento, de internacional, de territorio, por la libertad y bueno, Patry, usted es una... No, pero... Es la número uno, Patry. ¿Sabe por qué estoy alta, sí? Tengo tres almohadones, sí, y bueno, usted, pero usted es una... Ustedes, bueno, no es de mucha altura. No, 1,56, Ricardo. Bárbara. 1,56. Bueno, Patry, quiere que vamos a algunas parroquiales. ¿Qué le parece, Patry? ¿Parroquiales? ¿Parroquiales? Sí, señor. No, a miércoles, parroquiales. Sí, no, aviso, algunos avisos. Usted sabe que si tiene dudas, si tenés dudas sobre tu identidad y naciste en Argentina, entre 1976 y 1980, acercarte a la asociación Abuela de Plaza de Mayo, sitio oficial. Tu consulta es sumamente confidencial. Si querés ser parte de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Moreno, comunicate con la escritora Silvina Crespo, presidenta de la institución, al siguiente correo electrónico silvina-kiss arroba hotmail.com. Autores de la Matanza es un grupo literario colectivo, autogestivo, cooperativo e independiente abierto a todos los autores que residan o hayan residido en el Partido de la Matanza, cualquiera sea el género que cultiven, cualquiera sean sus trayectorias, mucha, poca o ninguna, tengan o no obra impresa. Para comunicarte con Autores de la Matanza, hacelo por el siguiente mail, autoresmatanceros.gmail.com. Literarte Sur Internacional es un espacio literario abierto a escritores, escritoras, narradores, narradores, orales, músicos y artistas visuales. El objetivo de los encuentros es compartir y difundir las creaciones de artistas de diversas disciplinas y ciudades del mundo. Los encuentros son coordinados por la escritora argentina, Nora Coria, a través de la plataforma Zoom, los últimos viernes de cada mes a las 6 pm hora de Buenos Aires, Argentina. Para participar como expositor o expositora o como público, contactarse al mail noracoriabreg.com.asuntoliberartesur. Muy bien, algunas de las columnas que tendremos próximamente, ya largamos mañana con la primera, que es la de Amel Maciel, que la columna de él está titulada Cultura de Transgresión. En el primer capítulo, el profesor Gustavo Maciel, escritor argentino también él, de Pilar, va a hablar sobre una pequeña presentación y, bueno, sobre el dadaísmo. Yo lo escuché, está muy lindo, la verdad que está muy lindo. Yo también lo escuché. Muy bien. Filosofía y poesía, es la columna de la escritora argentina Nilsa Esponda, madrina de 30.000 veces literatura. La otra madrina, Adela Margarita Sala, acá de La Matanza, tiene su columna que está titulada Miseláneas con Adela, así que vamos a conversar con Adela, vamos a conversar de todo. Se conversa de todo, ella te va a hablar de todo, porque es un libro abierto. La columna de Historia, bueno, se va a sumar en la parte histórica, el profesor Carlos Galve, ¿sí? ¿Qué más? Hay una columna cultural de la escritora colombiana Luz en el Nace Púlveda. También está, se suma con su columna, en la columna cultural, la escritora peruana Rocío Herbias Rodríguez. También está Silvia Alianes, a través de la palabra, el nombre de su columna cultural. También está, y que todavía no tenemos título, pero en el primer capítulo hay una breve mirada sobre la vida y obra de Félix Berto Hernández, y la columna cultural pertenece a la profesora uruguaya argentina, Rosa Oviedo, nuestra querida Rosita Oviedo. Muy bien, Ricardo. Muy bien, Patry. Bueno, vamos a hablar de Abel Maciel. Sí. Abel Gustavo Maciel nació en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, en el año 1955. Cursó estudios universitarios de ingeniería en UTN, egresando como ingeniero electrónico en 1979. Realizó estudios terciarios de psicología social en el Instituto del Doctor Pichón Rivier de la ciudad de Pilar. Egresando en el 2001. Realizó capacitación docente para profesionales en el ISFD número 7, Mercedes, Buenos Aires, egresado en 1995. Durante más de 30 años se dedicó a la tarea docente en niveles secundarios y universitarios. Fue jefe de área y vicedirector de la Escuela Técnica número 1 de Pilar. Desde hace 26 años ocupa distintas cátedras en la Universidad de El Salvador. Entre los años 1970 y 1976, y entre 1996 y 2004, incursionó en la música con su banda de rock Blue Menires, grabando su segundo CD de estudio. De pequeño se dedicó a la literatura en diversos géneros, novela, cuento, poesía, ensayo, dramaturgia, publicando 15 libros hasta el día de la fecha. Y creo que ahora sería el 16 con el que va a presentar hoy. Claro, porque, claro. Actualmente es vicepresidente del Movimiento de Autores Locales de Pilar, sí, y hoy nos va a presentar su libro en el panóptico. Así que yo creo que serían 16 libros, si no me equivoco. Muy bien. A lo mejor me equivoco, no sé. Por eso es más. Que lo diga él. Está bien. Porque el que escribe los libros es él. Claro, y sí. Bueno, Natasya Meli y Darcy Tortonese nos agradecen. Y bueno. Hola. ¿Qué tal? Abel Maciel, bienvenido a 30.000 veces literatura nuevamente. ¿Qué tal, Abel? Bueno, hoy con otra propuesta, ¿no? Un gran saludo. Ah, sí. Un gran saludo a ustedes, los sentimos mucho, Patricia Ricardo, y también otro abrazo a todos los, a todo el grupo que está escuchando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, bueno. Por otra parte, hay un doble agradecimiento para ustedes personalmente. Primero, por haber pensado en mí como colaborador de 30.000 veces literatura. Para mí es un gran gusto y un honor poder estar ahí colaborando con ustedes en este micro. Y el otro, el segundo, bueno, por haberme invitado a este encuentro. Claro que sí, porque hace poquito presentaste, ¿sería el número 16 del libro? ¿Cómo me equivoqué, Abel? Este es el número 18. Ah, bueno, me quedé con 12 en el camino. Este año pasado, presenté un libro de poesía y relato que se llama Orquídeas. Ah, ah. A través del tutorial Podemos. Claro, claro. Entonces me quedé con tres libros. Está bien, está bien. Bueno, ¿nos querés hablar directamente del libro en el panóptico? La verdad que me tiene intrigada. Y sí, digamos, por ahí resulta medio complejo, pero bueno, intentaremos allanar la idea. Sí, es novela, poesía, ¿qué vendría a ser? Mirá, en el panóptico estaría dentro del género de ensayo. Ajá. O sea, como estructura literaria es un ensayo de corte existencialista. Los géneros que abarca, digamos, por lo menos las influencias, es una mezcla de un pensamiento filosófico, tiene también un soporte científico necesario, ya van a ver por qué. Y este otro orden mitológico, que tiene que ver, digamos, con esas resonancias y esas cuestiones metafóricas que vamos recibiendo como simbólicas y que a la vez nos van construyendo como personas y como sociedades. O sea, con esa mezcla de esas tres cosas fui planteando el texto. El texto, digamos, es un hijo de la pandemia. Yo lo realicé el año pasado, prácticamente en una actividad bastante fuerte, porque tenía tiempo. Al día de hoy también trabajo desde casa y también por ahí lo tengo, pero no tanto. El año pasado tenía tiempo y bueno, me pude buscar varias horas ahí, día tras día, y pude sacar adelante el texto. Pero esto es una elaboración previa que lleva prácticamente a parte de la historia de mi vida, sin tratar de poder enlazar los fragmentos que fueron quedando de las distintas experiencias que yo tuve en esto que denomino los jardines floridos, que sería este universo que habitamos. O sea, ya de chiquito empecé con ciertas inclinaciones que tenían que ver con la cuestión artística, con la lectura, con la poesía, con la música y a los 15 años, con esta banda de recién ahí mencionada, que logramos en una segunda etapa, logramos, digamos, poder grabar en estudios, la parte musical, la parte literaria, la matemática, que siempre fueron las ciencias matemáticas, fue lo que me llamaron la atención, sumergirme ahí en los algoritmos matemáticos y bueno, y disfrutar con eso, que yo veía que obviamente no había mucha gente de alrededor que disfrutara con eso, y bueno, ahí me empezaba a mí a resonar, ¿no? Claro. Lo que tiene que ver, por ejemplo, el sentir de un desarrollo matemático con lo que es, no sé, un poema de merudo, de cualquiera, o propio, o el tema de la música, ¿no? Por otra parte, también paralelo a eso, primero fue por necesidad y después porque encontré mi lugar, me di a la docencia con bastante ahínco, yo le puse bastante ahí sentimiento y fuerza, la ausencia, y fui docente, al día de hoy todavía lo sigo siendo en la universidad, en secundario fui docente 32 años, y realmente para mí fue como una gran satisfacción espiritual, y también una salida espiritual, porque uno va, en la medida que vas caminando por estos jardines floridos, también están los cargos y las espinas que a veces se clavan, y bueno, para mí la docencia fue una buena tabla para poder superar obstáculos. Y bueno, todo eso, digamos, era como un mosaico así, heterogéneo, ¿no? Que en un momento dado de tu vida, cuando ya vas pasando una cierta edad, te empezás a plantear, este, bueno, a ver, y todo esto es como laza, ¿no? Porque no, no pueden ser, si lo estoy haciendo yo, no pueden ser todas cosas tan diferentes como aparentan. Entonces, tratando de buscarle una interpretación a eso, me fue naciendo esta especie ahí de visión de una realidad, y que todos tenemos, desde lo subjetivo, lo vivimos desde lo personal, lo subjetivo, nuestras experiencias, pero como también estamos en esas experiencias en relación con los otros y con el mundo, nosotros también somos una parte del mundo y también tenemos a los otros internalizados. Bueno, y a partir de ahí, poder construir, digamos, una especie de hipótesis que tenga que ver con un esquema, un esquema de la realidad donde, obviamente, estamos involucrados, donde yo me siento involucrado y funcional para poder explicar estas divergencias. Es un poquitito en el panóptico. En el sentido del título, el panóptico significa ese punto de panóptico que es tan difícil, tan difícil de lograr, o podría ser un imposible también, un punto de donde uno puede observar todo lo que acontece, ¿no? Que no pasa alrededor de todo. Claro. ¿Se trata del tema pandémico o no tiene nada que ver? No, no, no. No, no, no tiene nada que ver. Esto ocurrió a partir de la... La pandemia está dentro, dentro de lo que sea una interpretación de este virus, una interpretación, pero dentro del todo, ¿no? Dentro de todo el movimiento, que lo podemos ver como un movimiento histórico también, ¿no? Social y personal también. Y en definitiva como una serie de sucesos que fueron pasando en los últimos 100 años. Y bueno, el virus, la presencia del virus es como una consecuencia, ¿no? Pero no está estrictamente centrado en esto. Claro, claro, claro. Surgió, bueno, este contexto de pandemia te permitió tener cierta libertad de horas, digamos, de tiempo, y pudiste hacerlo. Sí, aparte tenés que dedicarle atención, bueno, como es la parte documental, fundamental, investigar, claro. La facilidad mía de la cuestión del orden matemático, por ahí me permitió sumergirme en ciertas cuestiones, investigar y poder ver, digamos, partiendo de la idea de que las cosas no son aisladas, ¿no? Nada está aislado de otra cosa que sucede. Claro. Como la realidad, pensándola como una sola, la realidad una, una sola cosa sucede, que es la existencia, dentro de la existencia la vida, que anima a la existencia, y dentro de la vida también poder interpretar cuestiones que por ahí son disonantes, como la misma muerte, ¿no? Sí. Interpretar a la muerte como una parte de la vida. Sí, claro. Y bueno, alrededor de esas cuestiones son las que da vuelta el libro. Sí. Y el tema de la búsqueda, ¿no? La búsqueda que yo le llamo una búsqueda de completamiento. Claro. Lo que hacemos nosotros es que salimos del útero de nuestras madres. Sí, sí. Ahí empezamos con esa búsqueda, ¿no? De chiquito, ahí en el hogar, después necesariamente tenemos una fuerza centrípeta que nos obliga a ir más allá, salir de casa, tener nuestras experiencias, ahí formar nuestras familias. Claro. Bueno, formar familias, pero si estar con la experiencia en el mundo, relacionarnos con otros, hay que ir como algo que nos obliga a eso, que es búsqueda de completarlos. La búsqueda de completarlos. Y eso es lo que guarda el libro. Claro. ¿Vas a leer mensajes? Sí, hay gente que están conectadas. Bueno, bienvenida, da la bienvenida Adela Margarita So. Adela Margarita Salas, de acá de La Matanza, de Salca Chile, está Silvia Llanes también, que da la bienvenida. Nilsa Esponda, de Santo Tomé y Corrientes, ¿sí? ¿Está bien? Lo dije bien. Estaba por decir Santa Fe, pero no, es Corrientes. Ella Corrientes, otra madrina de 30.000 veces literatura. Está muy linda la columna que nos mandó Nilsa Esponda, de Filosofía y Poesía. Ella también es existencialista, bueno, ahí habla, da algunos elementos. Están buenos, están lindos, están lindos, porque te ayuda para pensar el fenómeno. Lo mismo que Abel, ¿eh? Con este, en el panóptico, ¿sí? Con esta propuesta de su libro. También está Alicia Rosales, nos está mirando, la saludamos, de acá del monitor principal. Y Josefina Rivero también está ahí. Está Roberto Apasa, ¿eh? Desde Jujuy, mediante Adela dice algo, tanto como un libro abierto. Ah, sí. Gracias, cuenta. Y no, 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 esa tiene... Generosidad. Es un libro abierto, claro. Es un libro abierto. Claro, sí, en nuestro Google. Claro, pero Adela es un libro abierto, sí. Y con tanta generosidad, no. Sí, sí. Es como Abel. Josefina Rivero dice, saludo a todos, vuestro esfuerzo es muy valioso, aporte a las letras populares. Gracias. Exactamente. Sí, yo soy chévere. Y bueno, y estamos convocando a un montón de amigos de 30.000 veces literatura para que compartan sus reflexiones, sus saberes, y bueno, para que podamos aprender todos, como siempre digo, ¿no? Y bueno, la verdad que es un honor tener como columnista a gente sabia como Abel Maciel también, ¿no? Muy bien. Le faltó los aplausos. Sí, tengo acá, a ver, estoy medio... Le faltó los aplausos para ver Maciel. Lo que pasa es que, a ver, hay programas, todos los programas importan, claro. No, pero tenemos la sala llena de aplausos. Lo que pasa es que, bueno, Ricardo se olvidó de los aplausos. Ayer estaban las... ¿Eso? 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 Ahí está. Ahí está. ¿Eso está de apelar? Ahí. Bárbara. Bárbara, ahí está. Roberto Vázquez también nos está mirando y te mandamos un saludo, Roberto. Muchas gracias por conectarte. Muy bien, estamos con Abel Maciel, escritor, profesor de Pilar, y está hablando del panóptico. Bueno, también sos poeta, ¿no, Abel? Miren, si quieren, por ahí es mejor que lea, o quieren que lea algunas partecitas, algunos fragmentos. Dale, sí. Sí, me parece bárbaro. Para ver un poco también cómo... Eso te iba a pedir, eso te iba a pedir. La trama literaria. Ah, dale, dale, sí. Por favor. Sí, sí, todos y dos. Bueno, el libro tiene una serie de capítulos que van trabajando con, digamos, parte de estos temas que estuve diciendo, tratando de relacionarlos todos dentro de un esquema superador, un esquema unificador. El primer capítulo se llama Sentido, que precisamente tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Hay otros capítulos que se llaman Tiempo, Espacio, Conciencia, Mente. Esos son títulos de los capítulos donde siempre hay una visión integradora. Y un pedacito acá del primero, que es Sentido, que precisamente con el que arranca el libro, dice así, dicen que un tesoro valioso se encuentra escondido al final del arco iris, que todo viajero, intrépido por supuesto, arribando a ese puerto puede desenterrarlo y disfrutar para siempre de sus bondades. El mapa que conduce este lugar, perdido en algún territorio de la memoria ancestral, cuentan que también existe. Para mayor protección de la joya allí dispuesta, los antiguos lo ocultaron de las miradas codiciosas. Con el propósito de lograr máxima eficiencia en la acción, han utilizado una estrategia vieja como la propia esencia de sus cuerpos milenarios. Escondieron en el mapa en cada partícula que constituye el universo integral. Es decir, al hallarse en cualquier parte del camino, resulta un objeto invisible al deseo de posesión personal. Y esto ha transformado la búsqueda de aquel valioso arcano en la necesidad de apropiación de mapas que conduzcan a la felicidad. Con el objetivo de dificultar aún más la apropiación de aquella joya por parte de los mortales, el dios Crono protegió la herdumbre de devenires y dispuso que la búsqueda se realizara mediante experiencias secuenciadas. De esta manera, los niños humanos, todavía sumergidos en la ignorancia separatista de las cosas, podrían disfrutar el sentir ilusorio del avance en el sendero y entretenerse con la posesión de mapas que conducen a ningún lugar. Este es el comienzo del capítulo que tiene que ver con sentido y con esa búsqueda del mapa. Sí, sí, la búsqueda del mapa, ¿no? Está bueno decirlo. Claro, la hoja de ruta, ¿no? Digamos, empezar a diagramar una hoja de ruta hacia un futuro, un devenir que desconocemos, ¿no? Que es toda una aventura. Y a la vez, bueno, también nos desperta cierta intiga, ¿no? Y hasta temor en algún caso. Y además los distintos conceptos que podemos llegar a tener sobre lo que es la felicidad, ¿no? Claro, claro. Un mapa de la felicidad. Un mapa de la felicidad. Un mapa de la felicidad expresada de infinitas formas distintas. Qué buen título de un poema, ¿eh? El mapa de la felicidad. El mapa de la felicidad. Y vos. ¿Quién lo tuviera, no? Ahí lo tenemos, va, lo tratamos de tener todo como mejor podemos, mejor nos sale. Está bueno, está bueno eso, el mapa de la felicidad. Mire usted, ¿eh? Y bueno, es un poeta, no se olvide también, Abel. ¿Querés leer otro pedacito de algún capítulo? A ver, sí. A ver, acá. A ver, espera, me estoy hirviendo. ¿Vos tenés otra cosa preparada? Lo que vos quieras, Abel. Sí, sí, acá. Acá vamos a leer. A ver. Sí. Acá trata sobre la conciencia, con un pequeño fragmento. Dice, en su recorrido por los jardines floridos, la conciencia adquiere un movimiento evolutivo, A partir de un estadio primordial de inconsciencia, morando en su sustancia existencial de reposo, donde el universo integral permanece oculto, como una idea real. La conciencia comienza su periplo de manifestación en la superficie, que produce los cambios primordiales. El proceso alquímico ha comenzado. La realidad psíquica del universo integral va transitando los peldaños de la escalera de Jacobo. Arquetipo alquímico, arquetipo alquímico, del doble helicoide, evolución-involución. En tanto, la mente experimenta las sensaciones en los jardines. El propósito, o sea, el sentido del juego, y cada pieza en un movimiento, en la múltiple diversidad maya, encaja dentro de un panorama completo. La conciencia de superficie es transparente a esta estructura holística, visión de objeto en sí. El plano físico-comológico, explorado hoy por la ciencia, de lógica formal, representa la piel del universo integral. El universo integral y nosotros somos uno. Esta es la finalización del capítulo sobre conciencia. Bueno, gente que nos está mirando, Abel. Gente que nos está mirando, está Silvia Eliane, de Chile. Está Carmencita Zamora, también de acá a Buenos Aires, venezolana. Josefina Rimero, que también nos manda besos. Está Adela Margarita Salas. Está escuchando atentamente también la filósofa de 30.000 veces literatura, Nilsa Esponda. Roberto Apaxa, también. De Jujuy. Adela, manda aplausos. Muy interesante la exposición. Y bueno, ahí está Berta. Berta Villa Medina también nos está acompañando, también escuchando atentamente. Y bueno, nos estamos haciendo compañía en este contexto de pandemia mundial. Y hoy, bueno, con algunas novedades a nivel nacional acá en Argentina. Esto es para los extranjeros que nos están siguiendo. Bueno, que hay protocolos, se está pidiendo de cuidarnos todos. ¿Es a partir de hoy o de mañana, Ricardo? De mañana, algunas medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional. Hasta las 6 de la mañana no se puede transitar. Sí, sí, creo que van a pedir permiso. La verdad que no se puede circular. Saludos al escritor, dice, un gusto escucharlo. Nos dice desde Talca, Chile. ¿Quién? ¿Nuestra Llanes? Sí, Llanes. Sí, Llanes. Muy bien. Y Carmencita Zamora, aplausos. Con el avatar. Sí, señor. ¿Querés leer alguna otra cosa, Abel, que tengas? ¿Puedes decir algo que hayas omitido a decir? Tengo acá uno de los libros que tienen ahí ustedes, que es Cuando un corazón escribe. Que es un libro de poesías y también de narrativa. Este, hay, digamos, la mitad de los poemas que yo vengo escribiendo de temprana edad son poemas, obviamente, que tienen que ver con el amor. Claro. Pero como es justo la situación era con el panóptico. Claro. Es un libro más bien, como digamos, un andamiaje así de existencial. Voy a leer un poema que se llama Una respuesta detrás del ruido. ¿Qué tiene que ver con la otra obra? Porque básicamente todas las ficciones, las novelas que yo escribo, los relatos, o también obras de teatro, todos dan vueltas, giran, son distintos formatos de encarar una misma problemática existencial que es lo que a mí, digamos, me fue detonando durante todos estos años. Muy bien. Todos son distintas formas de encarar lo mismo. Claro. Bueno, esta es una respuesta detrás del ruido y dice así. Con el tiempo abriendo surcos en mis espaldas y el pasado cosechando crepúsculo bajo mi piel, una sosegada tarde me pregunté, ¿qué es la vida? Y de repente, el gran silencio reinó a mi alrededor. El trino de los pájaros cayó. El viento entre las hojas su silbido apagó. Mi corazón se detuvo expectante, esperando escuchar, tras los mu... alguna voz, y la pregunta continuaba atrevida, ¿qué es la vida? Y cuando el último átomo de sustancia en movimiento, su aliento calmó lentamente, la voz habló. Un regalo sin motivo, un manantial que fluye furtivo, erosionando piedras del camino entre recuerdos y olvidos. Meciendo a las viejas barcas, frágiles hojarascas de sus hijos tan queridos. El sueño aventurero de un poeta deslumbrante, quien con versos transhumantes traza la rima cotidiana de un maravilloso juego entre apegos, amores y desgrilos, palpitando cada mañana en los corazones viajeros. Un bello jardín que se extiende sobre esperanzas dormidas, conciencias que despiertan y voluntades decididas, paso tras paso, día tras día, transponiendo la puerta que al hogar de regreso llevaría. Un camino, un sendero, el fluir de errantes aventureros por mundos, mares y universos. La oportunidad de expandir esa llama que en los corazones eternamente arde. El juego cotidiano, escondiendo en lo profano los jardines floridos de donde los viajeros provenimos para despertar una mañana al cálido sol en alguna ventana. La vida, esa hermosa princesa que ha de estar a veces aviesa, otras esquiva, implacable pero sosegada y compasiva, recreando día a día su condición de jugular. La vida, la vida, una oportunidad para aprender a amar. Y sin más, la voz cayó. He navegado muchos puertos desde entonces, a corazón abierto, arriendo mis balas aquí y allá. Jamás he vuelto a formular esa pregunta, presa de olvido. Pues ahora, habiendo comprendido, momento a momento, cuál es mi lugar, cuál es mi tiempo, simplemente vivo. Bárbaro, excelente, felicitaciones. Sí, vos sabés que, escuchándote lo que vas diciendo, que vas exponiendo, a ver, comentando, a uno le hablamos con este tema, los distintos lenguajes de abordar las cosas, en este caso el poético, a mí también se me iban ocurriendo ideas, ¿no? Como a Carmen Zamora, que por ejemplo dice que es genial, lo que estás diciendo, que da curiosidad leerlo, mi querido amigo, que ya vamos a decir, a ver cómo conseguimos tu libro, cómo se consigue. Y Roberto Apasa, que aplaude, ¿no? A mí me quedó en el tintero como que te quedas a chispa para poder dialogar, capaz que en otro momento, porque es el tema de la felicidad, ¿no? El tema de la felicidad, ese mapa de felicidad que nos construimos, que nos nace de adentro, porque, bueno, nos genera, recordarlo, escuchándote a vos, te genera ciertas, en nosotros, por lo menos en mí, ciertas inquietudes, digamos, en sentido positivo, ¿no? Claro. Inquietud por querer averiguar, por querer pensar, por querer decir. Habrá un mapa, un mapa de la felicidad. Sí, tiene que haber, se supone que sí, ¿no? El mapa lo vamos construyendo día a día, ¿no? La búsqueda de la felicidad, todo el tema, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Pero dibujando un mapa, ¿no? Sí, pero ¿qué es la felicidad? ¿Qué es lo que buscamos? Ah, bueno. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es lo que buscamos? Claro, y bueno, creo que cada uno... ¿Hay tantas felicidades como personas hay? ¿Puede ser? En el camino, en el camino, digamos, hay transitando esos jardines floridos, como llamo yo, en varios libros míos parece ser, esa idea, de los lugares, experiencias, pues lo de jardines floridos no es un terreno, un territorio, sino también incluye eso, pero son las experiencias, ¿no? Que tienen una validez psíquica, que nosotros interpretamos, al final del día, por ejemplo, de lo que estuvimos experimentando, que nos dejó, aparecen los pensamientos, los sentimientos, todo eso. En eso se supone que vamos teniendo esta evolución, evolución de la conciencia, que sería el camino del ser humano, la evolución de la conciencia, aunque a veces parezca que está cubierta de sombra negra, esa sombra negra, que la entendemos como una evolución, ahí están las ideas del bien y del mal, y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que yo planteo acá en el libro, es que en todo mal hay presente un bien, y en todo bien hay presente un mal. Sí. El ching y el chang, el ching y el chang, siempre están. Para ver ese juego, ese interrumpo, nosotros estamos, somos, no estamos mirando de afuera, esas gestiones, somos partícipes y nos atraviesan, ¿no? Claro. Nos metemos en el agua, digamos, nos mojamos. Claro, estamos en medio de algo dialógico, claro. Para algunos, según los grados de evolución, adquiridos, que son todos circunstanciales, ¿no? Porque nadie tiene la mayor evolución que otra. Podrá tener una evolución distinta. Para algunos, por ejemplo, la felicidad podrá ser tener una casa con ocho años, por ejemplo. Claro. Los cuales las tiene que usar, obviamente, dos o dos por vez, pero bueno, no importa. O tener, no sé, mide la felicidad en metros cuadrados o en pertenencias de bienes es lo que sería la visión materialista. Es una visión. Claro. No puede negar de que eso no exista. Claro. Pero, y piensa que ahí en esa búsqueda puede encontrar ahí mapas de la felicidad que tienen que ver a lo mejor con cuentas corrientes, con cajas de seguridad, ese tipo de cosas. Para otros, a lo mejor, la felicidad es como un estado de ánimo, de sentirse bien, y va midiendo, bueno, voy por el correcto camino, si voy, esas experiencias me van indicando esa construcción de un mapa donde yo voy caminando por donde me siento bien. Claro. Hay distintos formatos. Y los mapas, digamos, uno los piensa siempre desde afuera, ¿no? Cuando realmente es esa fuerza que nos obliga a esa búsqueda de completamiento, bueno, ahí en esa fuerza es donde está por lo menos como una especie de bebé, ¿sí? Ahí se puede el mapa, esa es la felicidad. Bueno, será el próximo tema para hablar, ¿no? Sí. O la columna, porque la verdad es que la columna también estaría bueno hablar del mapa de la felicidad, pero bueno, que cada uno hable de su mapa, de su propio mapa de felicidad, estaría bueno, ¿eh? Y sí, a ver quién pone el mapa. Tarea para el hogar entonces puede ser qué es la felicidad para cada uno de nosotros, ¿no? Y qué sería el mapa de la felicidad, porque está bueno eso del mapa, porque uno se imagina la República Argentina. Patricia, ¿podés hacer ahí un poema? Sí. Sí, ya. Porque haces poemas hermosos, ¿podés hacer un poema? El mapa de la felicidad. Ahí está. Muchas gracias, Aver, muchas gracias. Ahí está. Que lo digas vos también, para mí es muy gratificante. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Qué queda para decir? ¿Cómo hacemos para conseguir el libro? Eso, ¿cómo hacemos para conseguir el libro? Bueno, el libro este, en el panóptico, es un libro que yo edité con la editorial Tael. Ah, con Tael. O sea que, con Tael, sí, sí, en la editorial de la librería online de Tael. Se entrecorta, a ver. De Tael, librería online. Ahí está, sí. Ahí se puede googlear. Claro. En Tael, y bueno, se ponen de acuerdo, bueno. Ediciones Tael, y él, se corta, se corta, se corta, se corta. Se entrecorta, Abel. Se entrecorta, Abel. Bueno, a ver si entendimos bien. Y ahora, a ver. Ahí, ahí, a ver. A ver ahí. Ahí se escucha. Sí, sí, ahí se escucha. En la plataforma de, por Tael, ediciones, la venta online, bueno, se la compra ahí online. Ahí buscan, haber gustado más, el panóptico, porque en Tael hay otros libros también míos. Claro, bueno, puede ser cualquiera, pero bueno, el último tuyo es en el panóptico. Buscan esta acción y bueno, y hacen la transacción económica de acuerdo, bueno, a lo que le vaya sugeriendo la editorial. Perfecto. Claro. Después le mandamos un cariño a la gente de Tael, a Tael, a Shalina, a Julián Contreras y Julián Crone. Sí, Julián Crone. Muy bien. Bueno, Abel, la verdad que fue un placer, nos dejaste tarea para hacer, como buen docente. Claro, sí, y que dice, qué flor de trabajito, dice Adela Margarita Sala. Qué buena, Adela. Usted trabaja, que también Adela, usted fue directora, puso todo en orden. Sí, sí, uy, uy, usted sí que hizo un mapa docente, hizo usted. Sí, también. Ahí está, flor de mapa docente hizo Doña Adela. Muchos años y sigue también, ella por vocación. Claro. Está bien que ahora está online para la educación de adultos mayores, así que bueno. Y también Nilsa, también Nilsa. Nilsa, con los jóvenes, trabajando en la fundación. Entre los tres podemos hacer un mapa docente, mirá, Adela, Nilsa y Abel Maciel. Claro. Bárbaro. Bueno, Abel, te agradecemos mucho la presencia virtual y bueno, ojalá vendas muchos libros y que el panóptico sea un estrellato. Sí, la verdad que está interesante, Abel, la verdad que está interesante. Es para detenerse, leerlo, reflexionarlo, reflexionar el universo y reflexionarlo a nosotros mismos, ¿no? Me parece que por ahí anda la cuestión, ¿no? Está muy bueno y bueno, algo. agradecerles, agradecerles a ustedes realmente por todo el apoyo que siempre le dan a todas estas cuestiones de la cultura, todo el esfuerzo que ponen ahí y este espacio que ha dado ahí por ustedes que se está ensanchando, se viene ya ensanchando desde hace un tiempo. Sí, sí. Y también enviarles un gran saludo a mis colegas, los escritores de acá de Pilar, que se atenezco al movimiento de escritores de acá de Pilar. Circunstancialmente este año me tocó ocupar la presidencia por las rotaciones que hacemos nosotros en el grupo y bueno, yo también les debo el día tras día también porque cotidianamente estamos ahí en contacto. Muy bien, un cariño grande al presidente de Pilar y bueno, 30.000 veces literatura, ¿sí? 30.000 veces literatura. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias. Una bonita. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, beso, Abel. Un amable. Eso, un cariño. Ahí está. Bueno, estuvimos dialogando con Abel Maciel, profesor de... Sí, señor. Bueno, es matemático, bueno, muchas cosas también, bueno, nos permite, es un pensador también con este panóptico, en el panóptico, bueno, nos ayuda, bueno, nos invita a pensar, a pensar tantas cosas, ¿no? Que uno supone también las que va suponiendo y las que puede, puede también aportar también desde su experiencia, ¿no? Bueno, acá con respecto al trabajito de qué es la felicidad o construir el mapa de la felicidad o reflexionar sobre el propio mapa de la felicidad, Adela Margarita Sala dice, qué flor de trabajito, pero la parte de la felicidad no tendría que tener mapa, pues la sorpresa también genera felicidad, porque si planifico todo, digo, va. Así nos dice Adela Margarita Sala, bien, también es Berta Villa Medina, nos dice, una bonita e interesante propuesta para la casa. Bueno, creo que hemos cumplido con el propósito principal que es compartir, hacer cultura, compartir, informarnos, estar atento a la realidad, acompañarnos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿sí? Bueno, queremos darle gracias enorme a todos los que estuvieron acompañando esta emisión de 30.000 Literatura, Felgo en vivo y todas las anteriores, gracias por los me gusta, gracias por compartir en distintos grupos literarios esta emisión, que bueno, algunos lo verán en diferido, otros por ahí no les prestarán atención, pero bueno, está, todo va a parar, esto no cae en un saco roto, no se va a perder. ¿Cómo va a parar a la sala? Claro, va a parar a Mundo del Forte B, que es nuestra... Canal oficial de 30.000 veces Literatura. Exactamente, bueno, ahí está todo, suscríbanse gratis, buscan, pueden buscar Mundo del Forte B, Abel Maciel, Literatura, Abel Maciel, Natacha Mell, Natacha Mell, la de la Margarita Sala, bueno, y eso. Bueno, algún día volveremos a la... Sí, algún día vamos a volver a la presencialidad y vamos a tener el gusto de hablar en persona con ahí cara a cara, bien, con Abel Maciel, con Nisa Esponda, bueno, y todo lo demás, Roberto Apasa, desde Jujuy, a Silvia Llanes, la vamos a ir a Prisitaro, ella puede venir para acá, lo mismo que Francis Ramos, que está allá en Chile, o Moisés Vivanco, que también son chilenos, puede ir a Perú, venir a Perú a verla a Rocío, Herbius González, bueno. Bueno, le digo que van a estar los martes, martes y miércoles próximos. pero antes quiero leer este agradecimiento que pone Abel Maciel, precisamente, gracias a todos por este momento, un gran abrazo. Muy bien, muchas gracias Abel, genial noche, Berta Villamedina, una bonita e interesante propuesta para la casa, nos dice, muy bien, Adela, Margarita Sala, genial noche, excelente, sin mi excelencia, de invitados, abrazo. muy bien, abrazo Adela, bueno, el martes próximo, martes 13, a ver, dígame, no sé, casarse ni por las tapas, embarcar puede ser, pero ¿qué nos tiene preparado? porque usted es la que arma la agenda, Patricia. Martes 13, ¿qué nos tiene preparado? Alicia Amalia Bampini, ¿sí? Ah, mire usted, de las redes. en docente, ¿sí? Alicia Amalia Bamausmen, en las redes, sí. Bueno, va a estar nuestra querida también, Mirtha Praino, ¿sí? Muy bien. María Ana Moreno Segura, ¿sí? Ella es de Guapi, Colombia, ¿sí? Bien. Ella va a estar también, María Ana Moreno Segura. Sí, la cuota chévere, de 30.000 veces literatura, muy bien. Y el día miércoles, 14 de abril, a ver, va a estar Cintia Mateos, de Moreno, Tom Soledad Cuello, de General Rodríguez. Miren ustedes, jóvenes, dos jóvenes. Y va a estar, a ver, una persona que quiso sumarse, a ver, Kitty Fioli, Cristian Sani, de Santiago del Estero. Muy bien, perfecto. El solito puso, quiero sumarme 30.000 veces literatura, salir en vivo, y bueno, y acá estamos. Y acá estará. Bueno, estarán. Estarán, sí, estarán. Bueno, la verdad, es lindo, lindo programa para la semana que viene, Patri. Muy bien, Ricardo, vamos a decir, si, Delphos Santos Soto, quiere venir acá, voy a pasar un cachito ahí, si salgo a la cámara o no, uy. Y acá nos vemos, mire, acá tenemos cámara. Acá tenemos el monitor, ahí, ahí tenemos cámara, porque no, no sé. Es más, tarda un poco más, Ricardo, la cámara esta. Sí, ah, viene con delay acá, ¿qué pasa? Ahí estoy llegando, ahí estoy llegando. En este llegó y en este no llegó. Todavía no llegué ahí, claro, no. Ay, así estamos, el mapa de la felicidad. Bueno, ahí está, ve, acá ya llegó, ve. Mira usted, qué bárbaro. Delphos Santos Soto, presente, ahora y siempre, 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. 30.000 veces literatura, 30.000 veces literatura, bueno, 30.000 veces los queremos, como novedad, mañana, ya a partir del mediodía, hay dos o tres columnas de colaboradores especiales de 30.000 veces literatura, Mundo del For TV, y lo vamos a poner en la página, inicialmente en la página de Facebook, de Facebook 30.000 veces literatura, y va a ir a, por supuesto, va a estar, formar parte del archivo filmico documental de consulta pública y actualización permanente, que es nuestro canal de YouTube, Mundo del For TV, oficial. Muy bien, ahí veo que está, Les Salcedo López, que ella va a estar, la tengo anotadita, ella es de, a ver, ahora mismo, te mandamos un cariño, Les, sí, a ver, lesbia, acá la tengo como lesbia, Salcedo López, de Barranquilla, Colombia, es de la pluma de Curumaní, sí, muchas gracias, muchas gracias. Saludos a toda la gente de la pluma de Curumaní. A Daniel Noriega, que la, que la mandó, y Darcy Thortonese, sí, la mamá de Natacha Mel, sí, que dice, que dice, también ustedes, están internacionales, sí, señora, una, a ver, una noche muy, una noche muy interesante, y sí, como todo, el mapa de la felicidad es interesante, todo es interesante, la verdad que me quedó eso, me quedó lo del mapa de la felicidad, no se me hubiera ocurrido un mapa de la felicidad. Ahí está, ya le dio la idea a Bel Maciel, miren, y nada más ni nada menos, nada más ni nada menos que de Bel Maciel. Bueno, Patry, muy bien. 30.000 veces literatura, gracias, Les Salcedo, por acercarte un momentito a 30.000, ya estamos terminando, y bueno, nos encontramos el martes, Dios mediante, sí, martes, 13 de abril y 14 de abril, a las 22 horas, en vivo, desde Facebook, 30.000 veces literatura, para el mundo también, diría, me copiaría de la compañera Silvia Garoya. ¡Viva! Me voy a permitir que dejar mucho cara, ¿eh? A ver, espere, vamos a regar. Claro, porque claro, Patry, a ver si podemos, espere, espere un poquito, espere un poquito, espere, dos segunditos, un segundito, a ver, ¿este era? Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, Dake Limané, a esta le gusta, ¿no? Sí. Ahí está, la sangre, muy bien. Ahí está. Bueno, un gusto tenerlos con nosotros. La verdad es que entre la catarata, pero bueno, ahí está. Muy bien, ¿eh? Le gusta el Dake, Libanés, a usted, que bárbaras, ¿no? Qué bárbaras. Te quiero. Y bueno, te voy a mirar, sí. Bueno, ponemos ahí para... Un beso, Gandote. Bueno. Un beso de literatura. Buenas semanas. Chao, chao. Chao.